¡Aleluya! 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 La resta del Señor ha hecho gloridio, la resta del Señor nos ha salvado. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho, ¡Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo! Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Ve? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, No murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese, yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, El que cree en mí, Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a Dios y a Dios. Enciénse todos. Muchos hoy vinieron. Yo sé por qué tenemos nosotros la venta de tacos después de la misa. Son tacos de puelco. Tacos de puerco que estamos vendiendo después de la misa, ¿verdad? Tacos de puerco. Y carne asada. ¿Se dice tacos de puerco? Al pastor. No son tacos de puerco, ¿verdad? No son tacos de puerco, ¿verdad? Puercos somos algunos que lo comemos. Yo me acuerdo una vez estando en México que me comí tacos de un puesto callejero de uno de esos carritos sandwicheros, ¿no? ¿Conocen esos carritos sandwicheros? Tipo de los que regalaba Laura, ¿no? Y después me preguntaron después de comer esos tacos me preguntaron ¿y de qué eran esos tacos? Yo dije pues no sé pero para mí eran tacos de chorro. pero hablando de los tacos y de comida muchas veces en en esta vida así vivimos nosotros enfocándonos y trabajando en esta vida por la comida mundana que no dura más que un rato en vez de trabajar por la comida que realmente dura para siempre la comida espiritual la que realmente ocupamos nosotros para vivir nosotros andamos en este mundo pensando que el pan diario de cada día es el alimento del cuerpo mientras que Jesucristo dice bien claro no sólo del pan vive el hombre el pan espiritual es lo esencial si sólo de pan vivía el hombre toda la gente rica los de Hollywood los actores no se anduvieran drogando y suicidando quitando sus vidas tomando pastillas para matar su dolor espiritual emocional su dolor psicológico no anduvieran muriéndose en el mundo si fuera así que sólo del pan material vive el hombre no sólo del pan vive el hombre sino de la palabra de Dios y la palabra de Dios dice la Biblia es Jesucristo Él es nuestro alimento esencial el pan verdadero que ocupamos todos cada día y nosotros confundidos por el mundo pensando que la cuenta del banco llena o alguna cosa material una troca grande una casa grande que eso me va a traer la felicidad la primera lectura de este domingo nos habla del profeta Elías que andaba caminando en el desierto Elías caminó por el desierto tú también estás caminando por el desierto igual que Él un desierto espiritual en el desierto hay mucha desesperación cuántos de ustedes desesperados por el camino de esta vida en el desierto desesperados por lo que les ha tocado en el camino de esta vida por sus problemas sus angustias su matrimonio sus viles sus enfermedades desesperados al enfrentar el camino que les haya tocado en esta vida y dice la Biblia hoy que Elías en el desierto se sentó debajo de un árbol y sintió deseos de morir cuántos desesperados en la peregrinación de esta vida sienten deseos de morir la causa número uno de la muerte en la high school es el suicidio cuántas personas tomando sus vidas yo he enterado muchísimos jóvenes y otras personas que se hayan suicidado las medicinas más recetadas en este país son para la depresión personas que se quieren quitar la vida no quieren vivir es la desesperación que te entra al enfrentar lo que te toca y que dijo elías lo mismo que dices tú cuando ves tus hijos los problemas que tienes con ellos cuando ves tu matrimonio la situación de tu propia vida dices lo mismo que dijo elías basta ya señor quítame la vida dijo él esta es la palabra de Dios de este domingo dice basta ya señor quítame la vida pues yo no valgo más cuántos de ustedes desesperados en estos días en los que hemos vivido una situación de desesperación por los incendios yo fui el viernes al centro comunitario en lucerne en frente de la iglesia de nuestra señora del rosario allá tantas personas que perdieron sus casas desesperadas desesperadas andan desesperados por el desierto que les está tocando a ellos cuántos de ustedes andaban tan desesperados al tener que salir de sus casas por los incendios el año pasado algunos de ustedes perdieron su casa situaciones de desesperación algunos que hayan perdido un ser querido ayer yo enteré a un muchacho de aquí de Clear Lake de 19 años celebré su funeral ayer no Yolanda estaba aquí sirviendo en la misa lo vimos allá en el cajón todo sangrado es la vida y qué pasó con Elías clamó a Dios en su desesperación y Dios escucha a cada oración de nosotros y no solamente que escucha a cada oración sino responde a cada oración Dios te escucha y responde a tus angustias y deseos y ustedes que andan diciendo Dios no me escucha porque no te concedió lo que tú querías te dio lo que necesitabas no lo que querías muchas veces lo que quieres no es lo bueno para ti Él responde a cada oración responde a cada oración según su voluntad y nos responde según lo que es bueno para nosotros porque Dios es bueno y Dios es amor Elías abrió los ojos después de clamarle al Señor y vio un pan cocido ¿dónde estás tú? ¿dónde estás? estás en la iglesia no abra tus ojos dice el ángel del Señor para que veas tú el regalo más grande de esta vida que es Dios mismo bajado del cielo para acompañarte en este camino Dios no viene a arreglarte Dios viene a acompañarte siempre vas a tener problemas basta ya con todas esas personas que dicen padre yo sufro todos sufrimos todos aquí venimos en nuestra desesperación y Dios en su gran amor para nosotros nos da el pan y no cualquier pan sino el mismo el pan bajado del cielo Dios Dios mismo alimentarnos en este camino tan largo el ángel del Señor despertó a Elías y le dijo lo mismo que Dios te quiere decir a ti ahorita levántate tantos tantos de ustedes decaídos se mantienen en el suelo pisoteados por el demonio pisoteados porque quieren estar pisoteados yo yo quiero estar levantado eso es lo que me dice Dios levántate y come no la palabra en español es levántate y traga porque aún te queda un largo camino cuantos de ustedes vienen acá desesperados pero no quieren tragar del mismo Dios prefieren tragar dioses del mundo cuantos no están comulgando me partió mi alma ayer en el funeral no la iglesia llena y unas tres o cuatro personas comulgando que es esto una espada le entra a Dios cuando ve su pueblo al que él se entrega y ese pueblo le da la espalda muchos de ustedes no se quieren confesar por su soberbia y orgullo le duele su corazón a Jesucristo cuánto lo lastiman a él porque son tan malos con Dios porque eres tan malo con él cuando él es tan bueno contigo no se quieren casar alejarse del pecado prefieren el pan que les dan los dioses del mundo y después sorprendidos como tienen sus vidas tan fregadas y jodidas por andar matándose por el pan que no vale la pena y por el pan que vale la pena les vale no quieren no quieren perdonar elías se levantó comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó no tienes fuerzas porque no quieres fuerzas eres tu propio peor enemigo tú eres tu propio peor enemigo quien tiene la culpa de que vives como vives tú caminó cuarenta días y cuarenta noches significa toda la vida bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgulloso del Señor proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder cuando me hizo caso y me libró de todos mis temores confía en el Señor y saltarás de gusto jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y nos y nos libra de todas nuestras angustias junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege haz la prueba y verás que bueno es el Señor hoy lo último es lo máximo dichoso el hombre que se refugia en él en quien te has refugiado tú no en tu trabajo por eso ustedes trabajan no como doce catorce horas para qué acaso vas a poder llevarte todo lo que estás acumulando no ustedes que piensan que sus hijos necesitan tanto no y después vemos los resultados tus hijos te necesitan a ti no más cosas no y pregúntense por qué están trabajando tanto para que todos los demás que vienen de Michoacán digan ay Manolo si tiene no miren cómo salió para adelante no hay que ver su Facebook no miren Pepa y Agapito cómo están viviendo no qué cazotota tienen no te quieres lucir como que si eso importa descuidado sus hijos andan buscando consuelo en la calle porque los padres trabajo y trabajo y trabajo dichoso el hombre que se refugia en el Señor imiten pues a Dios como hijos queridos ustedes son hijos de Dios o hijos del mundo pregúntense ustedes soy yo un hijo de Dios o soy hijo del mundo porque si soy hijo de Dios quiero agradar a mi Padre Celestial vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima Cristo ofreciéndose por nosotros y se sigue ofreciendo por ti en cada misa tanto te ama porque Dios se baja del cielo porque te ama no hay otra respuesta más que esa porque te ama él anda buscando tu amor anda atrás de ti tanto te ama y quiere entrar a tu corazón en cada misa en cada misa tanto te ama Dios nosotros no podemos llegar por nuestras propias fuerzas a Dios por eso él llega con nosotros yo fui al seminario 12 años 12 años en el seminario comiendo casi puros huevos nos daban huevos en la mañana huevos con frijoles en la mañana ok para el desayuno para el lonche huevos con papas y para la cena a huevo huevos por eso ahorita en mi casa no me faltan no y más para darme las fuerzas no me faltan para decirles sus verdades pero estando y pasando 12 años en el seminario aprendiendo en muchas clases la teología no me enseñó lo que me enseñó una sola visita al hospital acerca de la misa recibió una llamada y haciendo sacerdote para ir a bautizar a un niño de tres meses que tenía cáncer y se estaba muriendo porque la cáncer ya estaba en todo su cuerpo un niño chiquito son son experiencias que marcan mi vida por los cuales estoy yo agradecido a Dios hace tres semanas que bauticé una niña en Hidden Valley que murió el domingo pasado porque sus pulmones no estaban desarrollados una niña chiquita su mamá también la cargaba cuando entré yo al hospital vi del vidrio en la puerta la mamá adentro del cuarto con el niño en sus brazos dándole el pecho al niño alimentándolo y yo la vi y la escuché cantando un himno un cántico de la iglesia le estaba cantando mientras que le estaba dando el pecho y le cantaba este es mi cuerpo que yo doy a ti este es mi cuerpo que yo entrego a ti y le estaba cantando ella dándole el pecho y yo entro al cuarto la estoy viendo ahorita y la veo dándole el pecho a su niño y ella me mira a mí me dice padre los doctores ya me están diciendo que no hay nada más que hacer le quieren dar morfina la medicina para el dolor y me dicen que ya no debo yo de darle el pecho porque mi niño se está muriendo que pronto se va a morir mi hijo por la cáncer que lo está comiendo pero yo soy su madre dijo ella yo soy su madre y mientras que yo lo tenga conmigo aquí le voy a seguir dando el pecho y le voy a seguir cantando teniéndolo en mis brazos dándole el pecho porque yo soy su madre aunque los doctores me dicen que ya no hay nada más que hacer si hay algo más que hacer mientras que yo lo tenga aquí conmigo lo voy a seguir alimentando dándole el pecho y cantándole porque yo soy su madre no es eso que pasa en cada misa yo soy el pan vivo bajado del cielo el que come de mi carne y beba de mi sangre tenga vida en él comer la carne y tomar la sangre de Cristo significa tomar a él mismo él se entrega por nosotros esa madre cuando le daba leche a su hijo le daba de ella misma los doctores te pueden decir cuando una madre tiene sida tiene que tomar medicina porque la sida pasa de la leche al bebé porque la leche es como sangre contiene la carne la biblia nos enseña que dios es no solamente nuestro padre sino madre también es todo para nosotros y en la biblia dios nos invita a venir con él a acercarnos a sus pechos y a tomar de él no es eso que pasa aquí dios te saca sus pechos para fuera y te dice ven come de mí no mientras que yo te tenga conmigo estás en mis brazos no aunque tú tienes cáncer todos aquí tenemos cáncer no sus angustias de ustedes estoy viendo personas aquí que han perdido sus casas en los fuegos o restaurante personas que han perdido hijos hay una señora aquí que perdió su hijo que se suicidó tanto dolor tanta cáncer aquí cuál es la cáncer no tus traiciones ustedes que han sido traicionados por sus maridos o esposas cuantos engaños no tienen mucha cáncer mucha cáncer aquí la siento no problemas con sus hijos que ustedes me hayan comentado no tienen trabajo no saben cómo van a pagar sus viles no ustedes que no tienen papeles no angustiados que va a pasar no cuantos de ustedes no han visto sus padres por años porque ya llevan más de 20 años acá y sus papás ya ancianos y ustedes anhelando verlos es un dolor fuerte eso te está comiendo no cuánto dolor y en ese dolor vienes a misa con esa cáncer vienes a misa y Dios te agarra sus brazos como te tiene agarado en cada momento de tu vida y te acerca al altar que es su pecho no y dice traga de mí toma de mí porque mientras que yo te tenga conmigo yo te voy a estar alimentando y cantándote porque no solamente que vales tú la pena para mí sino valiste y sigues valiendo el sacrificio de mi vida no 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 no